Galletas de chocolate con 3 ingredientes En un bol cascamos un huevo y lo batimos A continuación añadiremos 160 gramos de tu crema de cacao con avellanas favorita Yo voy a añadir esta de Top Cow que me llegó en la de Gustavos del mes de agosto Batimos muy bien hasta integrar los dos ingredientes Cuando estén bien mezclados añadiremos 150 gramos de harina de trigo común Comenzaremos mezclando con una espátula o cuchara y terminaremos con nuestras manos formando una bola Ahora tomaremos porciones de la masa e iremos formando bolitas del tamaño de una pelota de ping pong Las iremos depositando en una bandeja de horno forrada de papel vegetal procurando dejar un pequeño espacio entre ellas Cuando estén todas las bolitas formadas las aplastaremos con un tenedor para darles forma Las horneamos durante 10 minutos a 170 grados centígrados con calor arriba y abajo Dejamos enfriar y espolvoreamos con un poquito de azúcar glass Al enfriar endurecen y están riquísimas ¡A disfrutar!